Hasta su parcial derrumbe, este edificio propiedad de la empresa municipal de transportes metropolitanos de Barcelona, era algo más que un centro ocupa. Era un espacio físico donde participaban muchos colectivos que se coordinaban con una asamblea general, una asamblea de gestión del espacio y otra de política. Desde que hace 17 años un grupo de jóvenes decidió ocuparlo en vista de su abandono, Cambies se ha convertido en un espacio de encuentro para los vecinos del barrio de Sanz. Participaban muchos colectivos, por ejemplo uno de lenguaje de signos, otro que es un colectivo feminista de la trama, hay por ejemplo un local de ensayo donde había bastantes grupos de aquí del barrio que empiezan a tocar, había el periódico de La Burcha que es un medio de comunicación así en papel del barrio que lleva mucho tiempo aquí. Aunque es cierto que para algunos vecinos la convivencia se hacía difícil sobre todo durante las fiestas que se organizaban los fines de semana. Pues se ve que hacían fiestas y hacían ruido, que aquí se emborrachaban y aquí había mucha porquería. Durante 17 años este edificio ha simbolizado el poder de los vecinos del barrio para autogestionarse fuera del control de las instituciones, por eso el colectivo Cambias cree que este ha sido el motivo principal del ensañamiento del ayuntamiento con este edificio. Pero en Barcelona existen varios centros ocupados en la misma situación en la que se encontraba Cambias y todavía siguen en pie. Dice el ayuntamiento que el espacio está afectado por el plan general de urbanismo, que ahí va a una zona verde, pero desde el colectivo desconfían que todo haya sucedido el día después de unos malos resultados en las elecciones europeas para CIU. Después del desalojo por la fuerza y el parcial derrumbe del pasado martes, ahora Cambias hace un llamamiento a los vecinos para que este sábado se acerquen a reconstruirlo.